habrá algo más guapo me cago en la mar chavales que juntar trail running que tanto nos mola y tanto nos apasiona con turismo con conocer lugares nuevos con correr por sitios distintos diferentes y que no conoces y luego encima ya si lo haces con una pinchuneta si lo haces ya con una furgocamper esto ya es la virgen que pase guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube en el próximo fin de semana del 8 de febrero ese es exactamente lo que vamos a hacer ojo vamos a coger furgo nos vamos a ir para una zona en la que nunca hemos corrido en la que nunca hemos estado que no conocemos y luego encima cuando vas a lugares así dices tú pero 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 también hay que aparte de conocer aparte de correr oye hay que comer probar productos típicos y ese tipo de cosas es que a mí eso me mola que flipas tío y ahí es cuando llevamos ya el trail running al máximo nivel chavales el 8 de febrero nos vamos para marbella paula kira y un servidor en la furgo nos vamos para la carrera de montaña que posiblemente sea más dura y más técnica de toda andalucía chavales nos vamos para la carrera por montaña sierra blanca mira y flipa maricarmen y Distancia de 13 kilómetros, 30 kilómetros, ojo, casi 2.000 positivos, y distancia maratón, cuidado, cuidado, porque esto es para cargar de la silla, distancia maratón, con casi 3.000 metros de desnivel, positivo, ¿acumulado? No, Javerín, no, 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 positivo, en una de las zonas más duras y más técnicas, cuidado, eh, cuidado. Concretamente, en mi caso, voy a hacer la distancia de 30 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel positivo. Está claro que no voy a llegar, pues, en mi mejor nivel de forma, porque he entrenado mucho con la bici, pero no tanto corriendo, aunque sí que ya estoy metiendo en términos serios. Corriendo, ojo, que no llegue en el mejor momento de forma, quiere decir nada. No llego en el mejor momento de forma, pero sí que llego, porque es que lo flipas, tío. Tengo como si fuese un hervor dentro, que flipas, pero flipas, porque sí que llego en el mejor momento de cabeza y en el mejor momento de entusiasmo, en el mejor momento de ganas y en el mejor momento de motivación. Me muero de ganas de ponerme un dorsal, me muero de ganas de correr a pincho, me muero de ganas de encarar canales y me muero de ganas de bajar a fuego. Y, chavales, Sierra Blanca va a ser la primera carrera seria, dura, difícil, técnica, desafiante, pero que tengo unas ganas, chaval, que flipas, ¿eh? Y además, y además, que esto también me motiva mogollón, Sierra Blanca va a ser, mira que llevamos años ya, ya nos conocemos y tal, ¿eh? Pero Sierra Blanca va a ser la primera carrera, si Dios quiere, si termino, si todo va bien, si no hay ningún problema, va a ser la primera carrera en la que el grandísimo Chito, Chito Speaker, mejor speaker del mundo mundial y sobre todo que es un trozo de pan y es una maravilla estar con él, hablar con él, va a ser la primera carrera, si Dios quiere y si termino, que Chito me reciba en meta. Me flipa. ¿Está lloviendo? Hoy es el típico día que dices tú, vete una hora de piculo y fuera. Voy para el gimnasio y meto una orina ahí en la cinta, pim, pam, libro del día. Los cojones. A Sierra Blanca hay que ir a fuego y tengo tal motivación que me da exactamente igual que estemos aquí casi a cero grados, me da exactamente igual que estén las montañas nevadas y me da exactamente igual que esté lloviendo. Compro, vamos para el monte inmediatamente. Os sigo contando más cositas de Sierra Blanca. ¡Vamos a pincho! Madre mía, madre mía. Madre mía, eh. Joder, mira que quería... A ver, enfócame en la cara, camarina. Mira que quería... Mientras iba corriendo, grabar y contar alguna cosita más de Sierra Blanca. Imposible. Imposible. Entre el viento, el frío, la lluvia, tal, y luego con la GoPro, imposible. Con lo cual, os comento más cositas aquí, ¿vale? Esto es una movida. Porque nosotros no vamos a carreras así porque sí, ¿vale? O que miro el calendario y digo yo, esta, venga, vamos para allá. Me fijo mogollón en todas las recomendaciones que me soléis dejar, pues tanto en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego miro mucho también, pues, todas las recomendaciones de gente que yo considero que controla mucho del tema. Y ese es el motivo por el que nos vamos a Marbella y nos vamos a Sierra Blanca. Y incluso, voy un poquitín más para allá. Espera, ¿eh? Déjame poner esto así y déjame... ¿Se me ve un poco demasiado claro? Igual sí, ¿eh? Espera, déjame bajar aquí un poquitín la ISO. Ahí estamos. Esto, siempre, chavalinos, en manual. Y otra cocina que también es muy interesante y que también es uno de los motivos por qué estamos por allí. Cuando estuve en La Sonrisa de Rafa, concretamente quien lleva redes sociales de La Sonrisa de Rafa, concretamente el grandísimo Paco La Rosa, que le mando un saludo y un abrazo tremendo, hablando con él y comentando, oye, mira, voy a ir a correr Sierra Blanca y no sé qué y tal. Y me dice Paco La Rosa, ojo, el director, Fran Viegas, el puto amo, el puto jefe. Dice él, esto me lo dijo Paco La Rosa, ¿eh? Del director de Sierra Blanca. Me dice, ojo, que ese chaval es todo corazón. Y yo hostia, tío. Y dice, flipas, tienes que conocerlo, tienes que hablar con él. Porque hay un trasfondo solidario, también, en todo lo que este hombre mueve, que es muy interesante y que ojalá, cuando estemos ahí en Sierra Blanca, si no está muy liado, porque va a estar, porque al final es un carrerón de la Virgen y son más de mil tíos los que va a meter en la carrera, a ver si lo podemos enganchar, lo traemos aquí al canal y que nos cuente un poquito, aparte de su carrera, todo lo que hace, todos sus retos, también solidarios. Ojito, ¿eh? Ojito que esto va a estar muy interesante. Pues chavales, nos vamos, ¿eh? A Sierra Blanca, 8 de febrero y con unas ganas inmensas y tremendas. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Con esta carrera vamos a arrancar ya calendario oficial trail running a saco y a fuego 2020. Nos vemos en el próximo vídeo, trail running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao. un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¡Suscríbete! a Evil un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.